Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios, extraordinarios, señores y señores. Es por eso que me ves todos los días aquí haciendo un reto de disciplina extraordinario, no importa si está lloviendo, si hay frío, calor, si hay, no sé, agua, aire, viento, tierra, estamos en el espacio o lo que sea, estoy aquí todos los días compartiendo conocimientos con ustedes, señores. Haciéndolos un poquito menos tontos cada día, haciéndolos un poquito más inteligentes cada día y esperando que eso te inspire a que logres resultados. Hoy te voy a hablar de algo muy interesante, cómo convencer en una presentación, cómo convencer en una presentación. Si tú quieres conseguir más ventas vas a necesitar convencer en una presentación, si tú quieres ser una persona más reconocida vas a necesitar convencer en una presentación, si tú quieres lograr mejores resultados en un multinivel vas a necesitar convencer en una presentación, si tú eres un líder y tienes un equipo de trabajo vas a necesitar convencer en una presentación, Si tú eres una persona que tiene una familia y quiere que esta familia prospere y sale adelante, vas a necesitar convencer en una presentación. Siempre necesitas convencer en tus presentaciones y para eso vamos a hablar de esta noche sobre este tema, señoras y señores. Cómo convencer mientras presentas y te comunicas con otros seres humanos. ¿Quién quiere aprender eso? Déjamelo en los comentarios. Quiero aprender a convencer y comparte la transmisión. Dale al botón que está aquí, dale a compartir ahorita mismo porque vamos a estar obsequiando otro libro totalmente gratis en esta noche. Además de eso, quiero avisarles que ya la próxima semana voy a abrir las puertas la próxima semana para que puedan estar en el evento episodio 400 de El Club de la Mente. Episodio 400 del Club de la Mente. ¿Quién va a estar en la Ciudad de México en el episodio 400 del Club de la Mente? Hay algo que vamos a hacer que es muy importante para mí que se los notifico y se los aviso desde ya y es que vamos a tomar una porción de las ganancias de las entradas de este evento del Club de la Mente, de la venta de las entradas para poder apoyar a personas en la Ciudad de México y toda la gente que sufrió ahora con el tema del temblor y terremoto y estas situaciones que no podemos controlar, se los aviso, se los aviso de una vez, hace poco, pues hubo tremendos problemas y vamos a apoyar de esa manera. ¿Qué les parece? ¿Buena idea? ¿Mala idea? ¿Qué hacemos? Si hacemos, si donamos una parte de las ganancias para esto, no lo hacemos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Les gustaría ahora con más ganas ir o no? ¿Quién va a estar por allá en el episodio número 400 del Club de la Mente? Déjenme saberlo, yo voy a estar, yo voy a estar, yo voy a estar. Realmente se los digo, dudé por unos momentos y hacerlo en la Ciudad de México por esa situación, por este problema tan grande, pero al mismo tiempo digo, no puedo evitar el poder apoyar a esta ciudad que tantas veces me ha permitido hacer actividades de negocios, conocer tantas cosas, ¿qué más te puedo decir? La vida entera la he pasado ahí en los últimos meses, entonces, ¿cómo no devolver un poco de todo lo que he podido recibir de esta ciudad y de este país completo? Entonces, por supuesto, 100% dispuestos a apoyar, 100% dispuestos a servir a la Ciudad de México y a todo el país. Entonces, episodio 400, una parte de las ganancias lo vamos a donar para las personas que tuvieron algún sufrimiento en este terremoto. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Quién va a estar en el episodio 400? Bueno, señores, ¿cómo convencer en una presentación? De eso vamos a estar hablando en esta noche, enviar saludos a todos, Carlos, Alberto, Ana Luisa, Liz, Cristian, está mucha gente ya, Efraín, Roger, Rolas, Jorge, Luis García, Edward, Luque, ¿cómo están todos? Uriel, ¿en todo momento es necesario convencer? Sí, así es, señores, en todo momento es necesario convencer. Cuando tú no estás convenciendo, te están convenciendo. Así que necesitas tú ser la persona que lidera, tú ser la persona que dirige, tú ser la persona que decide qué es lo que pasa en este mundo, señores. De eso vamos a hablar. Quiero aprender a convencer, dicen todos. Saludos de Chile, Angelina, Luis, Liz, dice yo voy a estar. Verónica, ¿cómo estás? Jorge, Talavera, Rigo, Melgarejo, hola, gordito, dice Carlitos. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, señoras y señores, vamos a aprender cómo convencer en una presentación. Primero que nada, hablemos de algo, lo más básico de todo, lo más obvio, lo más sencillo, lo más necesario para poder convencer en una presentación y es tener un proceso de argumentación obvio y claro. Un proceso de argumentación obvio y claro, anótalo. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente cuando tú hablas con alguien y haces las cosas muy complicadas para explicarse, es decir, que no es un proceso claro, no puedes convencer. No puedes convencer si tú empiezas a divagar con un montón de información e ideas. No logras convencer a nadie. Segundo, un proceso que sea obvio, es decir, que siga el paso uno, el paso dos, el paso tres y que tenga todo el sentido común, que puedas explicarlo de tal manera que la gente diga, ah, ok, entiendo perfectamente. Tú no puedes convencer a alguien cuando la persona no comprende un concepto. Hay pequeñas excepciones, bueno, grandes excepciones a ese argumento de que no puedes convencer a alguien aunque no entienda nada. Hay muchas cosas que tú las aceptas aunque no entiendas nada. Sin embargo, hablemos de persona a persona, es muchísimo más complicado hacerlo. Entonces, primero que nada, vas a necesitar tener un proceso de argumentación obvio y claro. ¿Cómo haces esto? Elimina toda la basura, elimina todos los pensamientos adicionales, elimina todas aquellas cosas que son explicaciones innecesarias en tu discurso. Siempre y en cada ocasión. Recuerdo que cuando yo comenzaba a grabar mis cursos, por poner esto en ejemplo, mis cursos duraban una hora, dos horas, tres horas de grabación y luego cuando veía la información específica de negocios que había dentro del curso, decía, ¡qué locura! Y lo volví a grabar porque era increíble que hablara una hora y que solo dijera diez minutos de tema de negocios. Era increíble que hablara una hora y que solo dijera diez minutos de tema de negocios. Por ejemplo, hoy tuve una clase de Mastermind que duró una hora con treinta minutos, una hora con treinta y siete minutos de hecho. Y estoy seguro que esta clase tuvo quizás veinte minutos de contenido en donde estaba dando la bienvenida, la despedida, mandando saludos, etc. Sin embargo, una hora con veinte minutos, una hora con diecisiete minutos fue exclusivamente de conocimientos de negocios en donde la gente aprendió temas distintos al respecto de cómo hacer negocios en Internet. Entonces, eso es lo primero que debes. Eliminar toda la basura, eliminar toda la grasa y dejar un discurso con argumentos obvios y claros. Quiero que hagas una pequeña reflexión, un pequeño examen de tu manera de comunicarte, de tu manera de hablar, de tu manera de escribir, de tu manera de presentar o de hacer presentaciones de PowerPoint o de discursos frente a personas. ¿Qué tanto consideras tú que es el porcentaje de información importante que transmites en comparación con un montón de charlas que solo son palabras al aire? ¿Qué tanto consideras que es el porcentaje de transmisión de información importante en comparación con palabras al aire? Déjame aquí debajo en los comentarios si crees que es un 50% de tiempo que tú haces perder a la gente cuando hablas y 50% de verdadera información o quizás sea un 70-30, quizás sea un 80-20, un 90-10 o quizás sea un 10-90 y todo el tiempo te la pasas diciendo tonterías y solo 10% es información importante. Analiza eso. Primero que nada, si quieres aprender a convencer personas, debes saber que ojalá la mayor cantidad de información que transfieras sea información relevante, información importante que ayude a otros a comprender conceptos y tomar decisiones. Quiero que me dejes aquí debajo en los comentarios ahora mismo, si estás comprendiendo lo que te estoy diciendo, que analices qué porcentaje de información que tú transfieres es útil para los demás y qué porcentaje es hacer perder el tiempo de los demás verdaderamente. Ese es el primer paso para poder hacer un discurso elegante. De hecho, me encantan unas charlas que hoy ya se han tergiversado demasiado que se llaman TED Talks, TED Talks en donde dicen que en 20 minutos tú tienes que condensar toda tu carrera, en 20 minutos. Imagínate si a ti te preguntaran que en 20 minutos condensaras toda tu carrera, todos los conocimientos, todos los aspectos necesarios para poder hacer lo que tú haces, ya sea hacer un negocio, ser feliz, viajar el mundo. ¿Qué harías todo si tuvieras 20 minutos para presentar toda tu historia de vida, todos tus conocimientos, toda tu labor profesional? Pues seguramente tendrías que condensar la máxima cantidad de conocimientos en la menor cantidad de palabras. Veo por ahí que todavía no han respondido, seguramente están haciendo un análisis al respecto de este tema. ¿Qué porcentaje de tu información es verdadera información importante? ¿Y qué porcentaje solo son palabras y palabras y palabras y palabras? Te voy a decir la verdad. Muchas veces yo he conversado con personas y me doy cuenta que tienen un 10-90, ¿sí? 10% es información importante y 90% es hablar sobre mí, es hablar sobre lo que me pasó, es hablar sobre lo increíble que yo soy, etcétera, etcétera. Entonces eso no es comunicarse, quieres convencer a alguien, entonces tienes que transferirle información, por supuesto hay que contar historias, por supuesto hay que hacer agradable la comunicación, por supuesto que no se puede comunicar sin hablar sobre mí, sin hablar sobre ti, pero importantísimo que tengas una conversación mucho más fluida si quieres aprender a convencer, sobre todo a personas inteligentes. Tú sabes que las personas inteligentes cuando te escuchan hablar y hablar y hablar y hablar estás haciendo tonterías, 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 lo primero que hacen es se desconectan de eso y se ponen a pensar en cosas que sí son importantes, que sí son útiles, que sí se pueden utilizar en la vida. ¿Qué pasa cuando tú escuchas una conversación y solo te están diciendo un montón de cosas que no tienen sentido, que no tienen ningún significado ni relevancia para ti, que te olvidas de eso? ¿Qué pasa y qué haces tú? Déjame saber cuando tú escuchas ahora, porque bueno, ya sé por qué no me han respondido muchísimas veces en la vida, somos malos para criticarnos a nosotros mismos, pero buenos para criticar a los demás. Entonces dime, cuando tú escuchas a alguien, cuando tú escuchas a alguien que dice todo el tiempo, 90% tonterías, ¿tú qué piensas? ¿Piensas, ah, qué buena persona, qué buen conversador esa persona? O por otro lado dices, no, yo no quiero conversar con una persona que 90% del tiempo está diciendo tonterías. ¿Cómo te relacionas o conectas tú con alguien que da un discurso y que la mitad del tiempo está diciendo tonterías? Déjame saberlo aquí debajo. Y sí, cuando digo tonterías me refiero a tonterías, señor. No me refiero a criticar a nadie ni nada por el estilo, ni así de hablar mal de nadie, pero sí hay personas que solo dicen tonterías. Vamos a ver aquí, saludos. Luis Guevara dice 70% de conversación útil. Jorge Talavera dice 80% de conversación útil. Estefany Barahona, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, qué gusto saludarte. Elevator Fish dice, o como se diga, Elevator, sí, creo que le llaman Elevator Pitch, ¿sí? Porque pitch es la palabra que se refiere a ventas. Luis García 9% dice, estudiar los intereses de la persona a la que le hablarás para llamar su atención. Muy interesante, claro. Me aburren y me voy, dice Jorge Talavera. Ok, después de que tienes claramente un proceso obvio y específico de comunicación, vas a necesitar ahora sí, ahora sí, agregarle todo el disfraz. Todo el disfraz a tu conversación. ¿Y cuál es el disfraz de tu conversación? Ahora sí es contar una historia que lleve hacia tus conceptos. La mejor manera, de hecho, de comunicarse en una presentación de ventas es contar una historia. Por ejemplo, yo este discurso pude haberlo comenzado. Imagina que tú te paras frente a 500 personas y no tienes absolutamente ningún tipo de nervio. Te sientes confiado, te sientes con fuerza. Ves cómo las otras personas te están viendo y dicen, wow, ¿quién es ese tipo que está parado en el escenario? Tú comienzas a hablar y las personas comienzan a emocionarse. Comienzan incluso algunos a ponerse de pie mientras tú hablas. Empiezan a aplaudir y tú has tenido una presentación increíble. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y hoy te voy a hablar sobre cómo crear presentaciones impactantes que verdaderamente convenzan a otras personas y que hagan a otros que tomen las decisiones que tú decides siempre y en cada ocasión. ¿Te das cuenta? Estás ahora sí disfrazando a tu conversación. ¿Por qué? Porque estás creando una historia que hace imaginar y que hace inspirar a las sensaciones y el cerebro de las personas que te están escuchando. Es realmente la mejor forma para poder conectarse con la mente de otros. Es a través de las historias, es a través de las sensaciones. Porque si yo solo digo palabras y palabras y palabras y palabras, pues tu cerebro se va a desconectar. En cambio, si yo creo historias que te hagan imaginar, tu cerebro se va a mantener en constante interacción conmigo. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente. Saludos a Luis que dice 9%. Cuando escucho a alguien así de rollero me desconecto, dice Rafael, como bien colérico, me bloqueo de mente, me cruzo de manos y me desespero, dice Rafael. Gracias, saludos Héctor. Crear una necesidad en tu cliente haciendo una historia con la que se siente identificado, le toca su ego, presente. Patricia, súper, tus charlas muy instructivas de 10. Saludos, segura, ¿cómo estás? Bueno, entonces el siguiente punto, como ya te decía, era ahora sí disfrazarlo. ¿Con qué más puedes disfrazar o más que disfrazar, adornar tu presentación para realmente ser impactante? Con expresión tonal. ¿Qué es expresión tonal? Muchísimas veces hemos visto a gente que está presentando una idea y dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Blanco y te voy a hablar hoy sobre cómo poder... Ya te aburriste. Claramente expresión tonal es tener variación. ¿Variación en qué? En tu entonación, hablar más fuerte, hablar más suave, hablar de una manera más pausada, hablar con ciertas dramatizaciones en tu voz. Eso agrega tremendo impacto a la manera de comunicación. ¿Cómo se desarrolla esto? Practicando, practicando, practicando. De hecho, me acuerdo que en alguna ocasión tomé ciertos cursos de arte dramático. Arte dramático significa, precisamente, poder darle la entonación correcta a las palabras. Exactamente como dice Jorge, la emotividad es fundamental. Saber que si tú estás hablando de algo triste, entonces vas a reflejar tristeza en tu expresión tonal. Si tú estás hablando de algo feliz, de algo eufórico, de algo pasivo, vas a reflejar todas estas emociones en tu expresión tonal. Hay algo que me encanta al respecto de la presentación frente a otras personas y es que el 7% de la comunicación son las palabras que tú dices. Fíjate, tú estás escuchando la conversación que yo te estoy diciendo ahora mismo y solo el 7% es la palabra que te estoy diciendo. El 30 y tantos por ciento, aproximadamente, es la expresión tonal. ¿Cómo te lo estoy diciendo? Los énfasis que estoy haciendo al hablar. Y el 50 y tantos por ciento, no recuerdo bien ahora las cifras, es la expresión corporal. La expresión corporal quiere decir el movimiento de las manos, el movimiento del cuerpo, el movimiento de mis expresiones faciales. Si yo no hago expresiones faciales y te dijera, hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriel Blanco y hoy te voy a hablar sobre cómo poder hacer presentaciones impactantes. Te duermes, te duermes de inmediato. La expresión corporal, entonces, es creo que el 55% de la comunicación. Imagínate qué increíble cómo la comunicación está valorada el 55% exclusivamente la expresión corporal. Cómo te mueves, la seguridad con la que hablas, la coherencia que hay entre tus manos, tu boca, tus ojos. Toda tu expresión física debe coordinarse y ser eufórica si es que quieres impactar en los demás. No importa que estás contando una historia para llorar, debes ser enfático y eufórico en tu expresión corporal y en tu expresión tonal si quieres impactar. Esos son algunos pequeños adornos al respecto de cómo comunicarse. Sin embargo, no son adornos. Cuando tú sabes que el 55% de la comunicación es expresión no verbal, no, fíjate, ¿cuál 55? ¿Ochenta y tantos? Pues un 55% de la expresión corporal y treinta y tantos, creo que 37% de la expresión tonal. Entonces, finalmente, estás hablando de ochenta y tanto por ciento, casi 89% de la comunicación es no verbal. Entonces, no son adornos. Es la comunicación en sí, la expresión corporal y la expresión tonal. Es la comunicación en sí, más que las palabras. La aumentividad es fundamental, dice Jorge, en conclusión, ser Gabriel Blanco, dice Stephanie, vender estados emocionales porque es lo que compran las personas. Saludos, Marlon Martínez. Rigo dice, desde que empecé a dar conferencias en psicología positiva, pues me he dado cuenta que a la gente le encantan las historias, por supuesto, Rigo. Saludos, Anthony. Este tema me interesa, lo encuentro súper interesante. Gracias por enseñarnos a comunicarnos en todos los sentidos. Muchísimas gracias a ustedes, señores y señores, Rafael, por ahí conectado. Bueno, señores, ya terminamos con suficientes conocimientos en esta noche. Espero que les haya gustado muchísimo. Les pido, por favor, que compartan la transmisión ahorita. Dale al botón de compartir, por favor. Te voy a regalar. Este no te lo regalo porque este me lo regalaron a mí. Es un Kung Fu Panda. ¿Puedes verlo? Es Kung Fu Panda. Pero te voy a regalar un libro. Este no te lo regalo, pero te voy a regalar un libro totalmente gratis por compartir la transmisión ahora mismo. ¿Quién quiere un libro gratis? Comparta la transmisión ahora mismo. Dale aquí al botón de compartir y responde a la pregunta. La primera persona que responda correctamente va a tener un libro gratis. ¿Quién quiere tener uno de mis cinco libros gratis? Déjame en el comentario. Yo quiero un libro gratis. Ya sea el libro del Gallo Borracho. Ya sea el libro de Millonarios de los Veinte. Ya sea el libro de Factor Éxito. Ya sea el libro de Vivir con Éxito. O ya sea el libro de... ¿Cuál es el que me ha dicho? Factor Éxito, Vivir con Éxito, Millonarios de los Veinte, Millonarios de Internet y El Gallo Borracho. Alguno de estos libros va a ser totalmente gratis para uno de ustedes. Si comparten la transmisión, dale aquí. Ya compartí la transmisión, Gabriel. Ya la compartí. Deja de estar diciendo que comparta porque ya la compartí. Y deja por favor ya de decir que comparta porque ya le di compartir. Y más bien haz la pregunta para que pueda responderle y ganarme el libro. ¿Sí? Compartido. Yo quiero el cuarto, dice Jorge. Yo quiero, dice Silvia. Yo quiero un libro gratis. Bueno, compártan entonces la transmisión en este botoncito que está aquí a la derecha y abajo. Y respondan a la pregunta. Respondan a la pregunta. Y quiero que me digan cuáles son, con que me digan tres, tres cosas importantes para poder hacer una presentación que convenza. Tres cosas importantes de las que mencioné, cualquiera que éstas sean. Así que no hay solo una respuesta correcta. Tres cosas importantes para poder hacer una presentación que convenza y que impacte. La primera persona que responda correctamente va a tener gratis este libro de, bueno, este libro mío, ya sea Millonarios los 20, tres historias dice el inicio. Factor éxito, vivir con éxito, borracho, Millonarios los 20 y Millonarios en Internet. Presentación clara, transmitir información relevante y la expresión tonal. Fantástico, Víctor, un abrazo, muchísimas gracias. Tú has ganado uno de los libros gratis en esta noche. Escrime un mensaje privado, ya sea a la fanpage o al perfil, para que te hagamos llegar tu libro 100% gratis. Felicitaciones, todas las noches regalo un libro a las personas que están atentas y que aprenden con nosotros, porque ese es el objetivo del Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte a ti, inspirar a millones de personas a lograr resultados extraordinarios. Estefany, bueno, conéctate todos los días para poder ganarte uno de los libros totalmente gratis. Por favor, Criptomonedas. Criptomonedas, una charla de ello. Sí tenemos algunas charlas de ello. Vamos a ver si encuentro un libro sobre el tema. En el Mastermind, de hecho, vamos a trabajar la cuarta semana hablando sobre cómo hacer inversiones en criptomonedas y cómo nosotros conseguimos más de 15 bitcoins en seis meses, gracias a una metodología que tenemos. Pero bueno, un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más de El Club de la Mente. Hasta la próxima. ¡Gracias!